¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sabía que iba a reírse. Y es un juego de palabras que puede quizá no entender quien no sepa quién es usted. Un hombre especializado en árboles, sobre todo, en lo que tiene que ver con la naturaleza, de la que se enamoró desde niño, en este el Biotá que lo vio nacer. Bueno, mi familia es de Biotá, yo también nací en 1952. Y desde entonces, ¿los árboles de la naturaleza empezaron a llamarle la atención? Sí, sí, se dieron circunstancias propicias para eso. En la casa de nosotros quedaba a orilla del río, en las afueras de Biotá, y tenía un solar grande con árboles frutales. Y mi padre me sacaba a los alrededores de Biotá a traer leña a veces. Y todo ese paisaje cafetero con sus árboles empezaron a influenciar en mí, ¿cierto? Claro. Profe, cuando usted empieza a llenarse de todo ese ambiente de naturaleza, ¿qué tan distinto era ese Biotá al que nos reside hoy? Bueno, era un Biotá que en la zona cafetera era café alrededor de una selva, ¿cierto? Muchos árboles de sombrío para café. El municipio era un sitio de vida muy sencilla, ¿cierto? En donde el traslado de una red, de un novillo bravo por parte de dos vaqueros por todas las calles del pueblo hacia el matadero constituía una fiesta. O sea, era un pueblo muy sencillo, solo a la una de la tarde no se veía ninguna persona en las calles. Entonces, cualquier evento como el traslado de un novillo era noticia. Mis padres tenían una tolda para vender víveres en la plaza y una tienda ahí cerca también. Entonces, alrededor del comercio transcurrió la vida de niño uno, ¿cierto? En un ambiente sencillo, más que todo. Otro de sus gustos y aficiones es la historia de su municipio. Y por eso, por ejemplo, escribió un libro como este, Biotá, un paraíso en los Andes colombiano. Pero, ¿por qué terminó escribiéndolo? Bueno, ocurre que tuve una dolencia cardíaca y entonces el médico me dijo que tenía que bajarle el ritmo al trabajo allá en Bogotá. Y entonces yo dije, bueno, es la oportunidad de lo que siempre quise hacer, escribir un libro sobre la historia de mi pueblo. Porque yo había escrito libros, era sobre plantas de Colombia. Como este que tenemos acá. Exacto. Árboles, gentes y costumbres. Entonces, tuve ese espacio y contraté un campero en el pueblo y me di a la tarea de recorrer lo que quedaba de las construcciones de las haciendas antiguas de Biotá, de consultar los álbumes familiares de las familias antiguas, de ir a Bogotá, al Archivo Nacional, a las bibliotecas, y de empezar a recopilar la historia de mi pueblo, ¿cierto? Algo que fue muy placentero. Había empezado a escribir la historia de su pueblo cuando ya no era profesor. Sin embargo, uno llega a este lugar que usted ha construido y sigue enseñando. Sigue siendo profesor. Entonces, hablemos un poco ya de todo ese camino para llegar a enseñar, pero ¿por qué, aunque se haya retirado de la universidad, lo sigue haciendo? Bueno, lo que pasa es que uno como docente siempre le hace falta el contacto con los estudiantes, tener quien lo escuche a uno. Del Carrá, de la madera del Carrá, hay que decir otras cosas. El dios Ólcar Agaví, en la cosmovisión en Vera, les había dicho a los en Vera, no tumben los árboles. Si ustedes tumban los árboles, no van a saber en qué época del año están, porque los árboles, a través de la salida de flores y de frutos, a través de ciertas épocas, les indicaban a ellos en qué época del año estaban, ¿cierto? Como este jardín botánico, que se llama Mogambo Sendero Ambiental, cumple ya 37 años, la idea mía fue ir trayendo las plantas más útiles de todo el país, para ir pensando que después de que yo me retirara, pudiera hacer un aula de enseñanza para estudiantes universitarios, ¿cierto? Y aún para público en general, ¿cierto? Para enseñarles sobre las plantas en la magia, las plantas en el uso, las plantas en la historia. La guayusa, por ejemplo. ¿Qué es toda esta que está aquí? Pues toda esta, este arbolito con sus hojas, se utilizaba como en agua aromática para bajar nivel de azúcar y además para mantenerlo a uno muy activo. Los misioneros vendían, los misioneros jesuitas, vendían en Quito y Pasto hojas de guayusa y le decían a las mujeres que no hayan podido tener bebés que tomaran el agua aromática de guayusa endulzada no con azúcar, sino con la miel de la abeja angelita. Nuestro actual ritmo de vida y el mundo globalizado que nos rodea nos ha hecho creer que Colombia es un país industrializado. Pero en realidad, seguimos siendo una nación eminentemente agrícola. De ahí la importancia de mantener y preservar la ruralidad, pero sobre todo, nuestro amado campo. Y mucha atención. Aquí a la Tierra del Cañón, tu voz amiga Giladirio Gachara Galvis. En nombre del mamito Dios y la mamita María les decimos bienvenidos a la programación Levántense, levántense. Ya son horas, las cinco de la mañana y ocho minutos. Bienvenidos a la programación de esta mañana de manantial en su espacio Amanecer Campesina. Mi nombre es Giladirio Canchala Galvis. Soy nacido aquí en el municipio de Ceundoy. Yo soy nacido en el año 1953. Mi padre es Carlos Canchala. Mi madre también es Rosaura Galvis. Que en paz descansen ya los dos. Tuve la oportunidad de estar en la escuela con los hermanos maristas de ese entonces hasta cursar el quinto año de primaria. Aquí a Ceundoy llegó un hermano redentorista. Y bueno, a él le gustaba bastante lo del teatro, con lo de la cultura y el deporte. Él conformó los grupos juveniles y nos llamó. En ese tiempo, pues, uno jovencito, nos llamó a ser parte de los grupos y a seguir trabajando. En ese entonces no había emisoras, medio amplificaciones, pero entonces nos tocaba animar con respecto a lo del fútbol, de los eventos, de los festivales o del teatro, de lo que se hacía. Y no había nadie quien se mide. Entonces le dije, yo les animo. Entonces empezamos ya desde ahí con un megáfono animando el fútbol, el atletismo, también animar lo que es los carnavales, las festividades de nuestro municipio. Ahora me recuerdo del teatro Mariluz. Ellos me pagaban para que haga el perifoneo ya con un carro aquí en las diferentes calles de nuestro municipio de Ceundoy. De ahí nace este bichito, digamos, de hacer parte del gremio de comunicadores de nuestro municipio de Ceundoy. Y ya con esta trayectoria, los fundadores de las primeras emisoras de aquí en nuestro municipio ya lo conocían a uno, entonces ya lo llamaban como para que vaya también a trabajar ahí a las emisoras. ¿Qué tal amigos de la Sintonía? Muy, muy, pero muy buenos días. Aquí estamos ya listos y preparados para iniciar esta nueva jornada, esta nueva etapa, este nuevo día que nos presta el Señor. Los avisos parroquiales, bautismo de niños menores de 7 años y matrimonios también. Acólitos para que se inscriban en el despacho parroquial. Se invita a los jóvenes a integrar el grupo juvenil, inscribirse en el despacho parroquial. Pero para esto toca uno acostarse temprano, tipo 8 y media, 9 de la noche, estar ya acostadito para que así tenga las energías positivas y levantarse antes de las 4 de la mañana, arreglarse, alistar el material. Y pues me vengo tranquilamente por las calles de Sibundoy y hasta que llego acá a los estudios donde estaban ante el FM, más o menos faltando unos 15 o 10 minuticos para las 5, porque a las 5 en punto tiene que ya estar la emisora al aire. Son las 5 y 4 minutos en todo el territorio nacional. Son las 5 y 4 minutos. Colombia, Colombia. Lo más bonito es estar al frente del micrófono y diciéndole a la comunidad buenos días. Les habla su voz amiga, Gilalirio Canchala Galvis, aquí al pie del cañón. Desde esta hora los voy a acompañar para que se levanten conmigo. Sabemos que muchas personas nos escuchan en todo el Valle de Sibundoy, sobre todo la gente que madruga a su finca, a su parcela, las mismas personas que van a la parte alta a trabajar en la ganadería, en la agricultura, en fin, todos ellos son los fieles oyentes de nuestra emisora y del espacio Amanecer Campesino, que es un espacio netamente con música para todos los gustos, música colombiana, música del tutumayo, entonces a uno ya lo reconocen. Ah, ¿qué hubo, don Gilalirio? ¿Cómo ha estado? ¿Qué más? ¿Cómo va la emisora? ¿Qué es de su programa? En fin, todo eso. Entonces uno ya es como un personaje, pero ya es como alguien que la gente lo valora a uno y lo estima bastante y lo quiere. Recuerdo una vez que tuve un percance y estuve más o menos como tres semanas o un mes fuera del aire y eso llegaban ahí a la casa a visitarme, pues unos me traían alguna cosita, algún detalle o lo que sea y lo importante es mirar el cariño que hay y la gente mismo que se preocupa cuando ya no lo escuchan qué pasó ayer, qué no salió, dónde se fue, qué estaba enfermito, todo esto, ¿no? Hace parte de todo este trabajo que se hace. Pues esperemos, ¿no? Que mi Dios me regale la energía y hasta que tenga energías y tenga la salud para poderme levantar y poder salir, estaré en esta rutina diaria de poder estar prestando este servicio. El amor y el cariño que uno tiene a esto, pues como un servicio a la comunidad. Lo importante es que uno tiene que tener alegría desde el corazón y tener muchas ganas de irradiar mucha energía positiva a los que están al contorno de uno. Para iniciar esta nueva jornada, este nuevo día de trabajo, donde quiera que nos corresponda. Vamos a vivir. El lugar era más pequeño de lo que es actualmente. ¿Cómo empezó ese sitio? ¿Y se acuerda de pronto cuáles fueron como esos primeros arbolitos que usted trajo de otra parte? Sí, sí. Mi padre, nosotros somos tres hijos, ¿no? Dos varones y una hija mujer. Y mi padre, pues se dio cuenta que a mí me gustaba mucho la finca. Entonces, él me dejó estas seis fanegadas antes de morir. Después, yo le fui pegando con mi señora, comprando pedacitos de tierra, cuatro fanegadas, tres fanegadas, porque había que ir formando un jardín botánico. Me nació la idea y yo sabía que un número mínimo de fanegadas para un jardín botánico son treinta. Aprovechando en razón al trabajo mío que me permitió o me permitía viajar por todas las selvas de Colombia en muchos proyectos de estudio en el mapa de bosques de Colombia. Yo estuve como botánico recorriendo todas las selvas del país para conformar el mapa de bosques de nuestro país. Después, un gran estudio que duró cuatro años viajando por todas las selvas del Amazonas, por todos esos ríos del sur, Caquetá, Putumayo, Apapori, Sinírida, hablando con los indígenas sobre las plantas, con los colonos. O sea, que era un ambiente de trabajo que era el mío. Eso era lo que a mí me gustaba. Y en eso, los que hemos nacido en provincia, le llevamos papita, como dicen, ventaja a los que nacen en las ciudades. Porque uno en razón a vivir, nacer en un pueblo, sabe de árboles, ya es de niños, ¿cierto? Esa escultura se llama El Bambero del Higuerón. El escultor Manolo Colmenares hizo la escultura de este mito amazónico que guía al perdido en la selva. Si estás perdido en la selva, debes poner oído al ruido que causa el personaje del Bambero del Higuerón que coge un garrote y golpea la bamba o raíz del árbol del Higuerón que es este corpulento árbol. Llegas al sitio y no encuentras a nadie, pero encuentras el camino, sales de la perdida. Ese es el mito del Bambero del Higuerón. Combinar una actividad cultural o ancestral con una actividad comercial hace que los artesanos sean dignos de admirar. Darle forma e incluso vida al más sencillo de los elementos convierte en grandes artistas a quienes le han entregado su vida al trabajo manual. Para mí, tiene mucho valor, sino que ahora lo que se quiere es ganar dinero, pero no aprender, porque esto es un arte, porque esto es como el escultor, arreglar una barba, ir dándole forma, en este caso, practicar la simetría, todas esas cositas que son de gusto, ¿no? Es un trabajo que se hace con dignidad. Gonzalo López es un tunjano nacido en 1948, 11 de julio del 48, quien ha vivido toda su vida aquí. Y se dedicó, me dediqué últimamente a la barbería. Mi niñez la pasé tanto en la parte urbana aquí en Tunja como en la parte rural, porque mi padre tenía dos fincas. Entonces, a nosotros nos tocaba ir a ayudarle a trabajar en el campo. La siembra de la papa, la cebada, la alberja y el ganado. Para ser barbero fue porque mi padre, posiblemente por economía, él compró su herramienta y nos peluqueaba a nosotros. Poco a poco fui creciendo y me dio la idea de cortarme yo mismo el cabello. Una autoformación consigo mismo. Un espejo de frente, otro por detrás, tijera y las barberas que poco a poco fui comprando. Cuando empecé, pedí en las peluquerías, en las barberías que había en ese tiempo y yo llegué y pedí trabajo. Entonces, el señor hizo la prueba y dijo, sí, sí puede trabajar. Entonces, él me dejaba los fines de semana. En el año 69 se me presentó comprar esta barbería. Le propuse al señor que se llamaba Jorge Algarra, le propuse que me la vendiera. El hombre me dijo, no, yo si le vendo esta barbería, eso yo me muero porque yo empecé en 1918. Me contó que había empezado aquí en la calle Real donde hoy es la calle 19 y aproximadamente desde el año 50 estaba aquí en este local. Cuando yo la compré ya estaba, como les había comentado, estaba en decadencia. Por la edad del señor ya se estaba desintegrando. Este mueble lo compré por allá en el año 67 en una evanistería. Creo que tiene aproximadamente unos 70 años. Las sillas, por ejemplo, estas son las más antiguas que las que compré son de 1901. lo único que recuerdo es que cuando me pasé acá pagaba 100 pesos de arriendo y el corte valía un peso, 80 centavos, un peso, algo así. Esta es la barbera clásica, la antigua, que eso ya prácticamente se dejó de producir. Y las máquinas de mano que son para pulir, para corte manual. pues el futuro de la barbería sí es incierto porque es que lo que pasa es que ahora ya la juventud no quiere aprender la peluquería, la barbería como es sino una cosa rápida como por negocio, como por salir del paso. Si hay personas, por ejemplo, si en este momento hay alguien que quiera aprender, con mucho gusto le enseñaría para poder desempeñarse bien en el oficio, en el arte. Qué mejor que haya una persona que parta de estos 100 años más y que dure otros tantos. Eso sería algo extraordinario. La barbería hasta la presente sí me ha dado todo. Ha sido mi mejor satisfacción llegar a un establecimiento, abrir y estar en contacto con los clientes. La barbería imperial tal vez por la tradición que lleva, la conservación que se le ha hecho, yo creo que sí podría ser patrimonio de la ciudad. A mí sí me gustaría que este negocio continuara. La sensación más agradable que siempre tenía yo era cuando venía de Bogotá hacia Biotá e iba por una región que se llama Quebrada Seca allá cerca del pueblo. Ahí me sentía el ser más feliz. Y se emociona cuando lo dice. Mucho. ¿Era volver un poco a encontrarse con usted mismo? Indudablemente que sería volver a encontrarme con el sitio en donde uno vive las épocas más felices, ¿cierto? Que es de niño, de muchacho, ¿cierto? De andar en el monte cazando pájaros, pescando, caminando. Hoy en día, después de todo este recorrido, ¿por qué los árboles hay que seguirlos estudiando, respetando, entendiendo? Pero también un poco desde el punto de vista de lo que usted ha aprendido de los árboles. Vivimos hoy día épocas de calentamiento global y cambio climático. Es claro que el elemento que podría neutralizar ese fenómeno actual es el árbol. Y eso es lo que enseñamos acá, ¿cierto? A que el joven aprenda a respetar los árboles y a convertirse en protagonista de la recuperación de las coberturas arbóreas. Entonces, no son especulaciones, es convicción. Esa convicción lo ha llevado a usted a estar durante más de 30 años entregado a este lugar. Pero cuando usted trajo esta idea empezó a romper también un poco el modelo de lo que era el municipio. Y me refiero a que esas seis fanegadas iniciales eran dedicadas al café y usted decide dedicarlas a los árboles. Mogambo, sendero ambiental, nunca se ligó del café totalmente. Ajá. Seguimos sembrando como cultivo principal café, solo que lo hacemos bajo cobertura y sombra arbórea. Nuestro café crece aquí a la sombra de por lo menos 500 especies de árboles de Colombia diferentes. Y lo que queremos nosotros más que todo impulsar es el concepto de que la cafecultura nuestra en razón al alto brillo solar que hay en la zona debe ser bajo sombra. De que si vamos a perder un 15, 20% de producción de café lo ganemos en dejarle a nuestros hijos suelos fértiles, suelos conservados, un aire más puro, la presencia de fauna silvestre. No podemos ser mezquinos. Cada árbol que hay es vida para las futuras generaciones. El apoyo de su familia también ha sido importante acá. Mi padre de todas maneras siempre le gustó el campo y él apinó a dejarme este terreno porque se daba cuenta que junto con mi esposa pues la finca constituía algo muy importante. Ella también es ingeniera forestal. Mostrar que se puede vivir del campo, que el 90% de nuestra alimentación sale de aquí de la finca, incluyendo huevos, pescado, pollo, pollo, pues muchos otros y que definitivamente el policultivo permite que haya protección, conservación y producción. Y con ella es que hemos ido de la mano desarrollando los proyectos. Aún todos estos libros yo lo que escribo son manuscritos. Yo no uso computador, ni portátil, ¿qué es? un folder de papel sin líneas, un lápiz, un borrador, cinta de enmascarar y unas tijeras. Ese es mi equipo. Y le paso mis manuscritos de libro a mi señora que ella diagrama, ella digamos edita en computador y diagrama en diagramación. Se encarga de eso. Ella se encarga de eso. Habla usted de la importancia de un árbol por el calentamiento global, por nivel de temperatura, pero si un niño le pregunta a usted ¿por qué debo sembrar un árbol o cuidarlo? ¿Qué se le dice? Casi que es igual que en el momento de sembrar en el árbol él está activando un interruptor que significa a futuro que va a haber más aire puro y que van a haber suelos fértiles. No es poca cosa sembrar un árbol que es estar generando vida hacia el futuro. Pues gracias por sembrar interruptores, por recibirme en su sendero y en su casa, profe. Con mucho gusto. Bienvenido siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!